Bueno, este caballo se llama Memo, es un chineado, donde quiera que ve gente, él llega a que lo acaricien, que eso es lo que le gusta. Entonces, él pertenece a un grupo de producción que es suero antiofírico para África. Entonces, este caballo tiene alrededor de 3, 4 años de estar en el esquema, de estar produciendo suero para África. Y lo pueden ver, estas son las condiciones de él, es un caballo súper chineado. Seis caballos, como Memo, contribuirán en la producción del medicamento para combatir el coronavirus. El Instituto Clodomiro Picado de la UCR realiza una gran labor, ya que estos animales deben estar en perfectas condiciones. Son caballos que tienen una alimentación de excelente calidad, tienen atención veterinaria todos los días, tienen atención también de asistentes, se revisa que estén comiendo bien, que estén tomando agua, tienen que tener un buen peso, una buena condición corporal y tienen que estar saludables en todo sentido. Cuando llegan caballos nuevos a un esquema de inmunización, hay que aclimatarlos. Antes de empezar un esquema de inmunización, hay que chinearlos, que se engorden, que los caballos se acostumbren a un esquema de inmunización, que se acostumbren a las prensas de sangría. Entonces, todo eso lleva un proceso largo. ¿De qué forma contribuirán estos caballos con la fabricación del medicamento contra el COVID-19? Para el proyecto del COVID-19, los caballos van a ser inmunizados con proteínas del virus. No vamos a utilizar el virus completo, entonces no hay riesgo de que se vayan a infectar. Simplemente inmunizamos con esas proteínas del virus. El caballo, el organismo, reconoce esas proteínas, produce anticuerpos contra esas proteínas y después van a ser utilizadas en los pacientes enfermos. Esos anticuerpos van a reconocer las mismas proteínas en el virus y así los van a naturalizar. Esos caballos van a llevar un proceso de inmunización de varios días, eso se lleva varias semanas incluso, para poder ya pasar el proceso de sangría de producción, separar el plasma y tenerlo listo, purificado. Entonces, estamos hablando de por lo menos unos tres o cuatro meses. Dos de las grandes ventajas de este proyecto es que no se dependería de los donadores de plasma humanos y además que a los caballos se les podría extraer un volumen de plasma más grande. Esto se traduciría en más medicamento en menos tiempo.